Cada vez se complica más la seguridad en Instagram. Crecen las estafas. ¿Qué pasa? Sí, y en este caso es algo muy concreto, que tiene que ver con los sorteos. Bueno. Donde la verdad es que es muy fácil estafar a alguien a través de un sorteo, ¿no? Y acá vamos a ver tres casos para que prestemos atención, porque el otro día siempre hablamos de estafas y siempre contamos las distintas formas y mecanismos para alertar a aquellas personas que están en su casa. Y el otro día una televidente de Telenueve me escribió y me dijo, mira, a mí me pasó esto en Instagram con un sorteo. Y empecé a ver y dije, bueno, vamos a recopilar algunas formas en las cuales te pueden estafar a través de un sorteo en Instagram para que empecemos a tener un poco, bueno, un poco de precaución, ¿no? Porque en este caso, obviamente, siempre querés ganar algo. Sabemos que hay muchos sorteos en Instagram. Y la gente se activa mucho con los sorteos. Sí, y sabemos que también hay muchos emprendimientos que utilizan los sorteos para cautivar nuevos seguidores, para que se conozca la página. Sabemos que es una forma en la cual podés llegar a más personas de realizar un sorteo de manera genuina, ¿no? O sea, Flor, esta es una noticia que sale genuinamente de la gente que nos mira. Exacto. Que te escribió. Me escribieron y me dijeron, mira, Flor, a mí me pasó esto con un sorteo en Instagram. A ver. Pero hay varias formas en las cuales te pueden estafar. A ver, dale. La primera. Esto es lo que le pasó a nuestra televidente, ¿no? Dice, te anuncian ganador de un sorteo y qué es lo que hace, te piden que pagues el envío del producto. Ah, por ahí... Nunca te lo dan. 400, 500 pesos por ahí, estafan en eso. Claro, en este caso, 800. Alrededor de 800 a través de Mercado Pago. Y claro, después no te dan nunca ese producto porque el sorteo es ficticio. Y eso lo hace con varias personas. Claro, ahí está. Entonces, ahí es como recaudan de a poquito, porque, a ver, distinto es y más complicado es para los estafadores pedirte una suma de dinero más elevada. ¿Y te mandó qué empresa supuesta la había estafado? Claro, me manda las facturas, todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Después, al hacerse las denuncias a través de Instagram, esas cuentas se van cerrando y van generando nuevas cuentas para estafar a más personas. Otro de los casos que también tenemos relacionado también a esto es el caso número dos, que es el que te anuncian ganador o ganadora del sorteo y ¿qué es lo que hacen? Te piden completar una serie de datos para realizar el envío, por ejemplo, o para cualquier otra cosa. Prestá atención, porque le pasó a una televidente de Tele9, te puede pasar a vos. Obvio, sí. De hecho, le pasa a muchísimas personas. Te anuncian ganador o ganadora, te dan un link para completar con tus datos. Ahí, entre los datos que te va pidiendo, uno de esos es tu tarjeta de crédito, por ejemplo. Ahí ya exponés todos tus datos personales. Y el último tiene que ver con la opción de replicar el perfil de una cuenta que esté realizando genuinamente un sorteo. Hacen una cuenta paralela, le roban algunas de las fotos, entonces contactan a la gente diciéndole que ganaron ese sorteo, que en realidad lo está haciendo de otra cuenta. Y cuando la gente dice, no, pará, vos me dijiste que gané, es una cuenta espejo. O sea, ¿cuál sería tu consejo, Flor, cuál sería tu consejo para aquellas personas que son contactadas, que supuestamente le dijeron que ganaron un sorteo? Primero y principal, investigar el perfil que realiza el sorteo. Siempre, cuántos seguidores tiene, cuántas son las fotografías. Si es un nuevo perfil, no lo compartas. O si querés, hacelo, pero no entres a ningún link que te manden. No le des nunca tu tarjeta de crédito a nadie. Ahí está, ahí está lo más importante. Y cuando tenés que depositar, muchas veces se aclara que el envío corre por cuenta del ganador o la ganadora. Ahí es clave ver cuál es la cuenta, cuántos seguidores tiene. Ver bien si efectivamente se trata de una cuenta real y si realmente tenés que pagar ese envío o no, ¿no? Porque claramente ese es un detalle que hay que evaluarlo y deberían avisarlo de antemano. Entonces ahí vos por lo menos ya sabés que ese envío se tiene que pagar y de última decís, bueno, yo te lo pago una vez que me llega el premio, por ejemplo, ¿no? Perfecto, perfecto. Pero hay que tener mucho cuidado porque ahora las estafas también en Instagram se hacen a través de los sorteos. Gracias, Flor. Seguimos. Gracias.